Seguimos con más de Alufoque Radio Show por Power 103.7 Señores, la incidencia del mayor clásico en la moda urbana ha sido preponderante En las redes sociales, Melvin, yo he visto niños de meses Sí, con el flow malaguetón Con el flow malaguetón También esta chelcha de los panty, la baila en la cabeza, la moda Sí, él dijo que iba para esa moda Sí, muchísimas fotos Y hoy también vi un niño que cumplea, yo creo que un año, Melvin Ajá Y la decoración del cumpleaños Ah, sí, yo vi esa foto del mayor clásico En el bicocho, una foto del mayor Cuatro CD en el bicocho Un bajante del mayor Tú sabes que esto es bueno, Santiago Porque uno ve ya la incidencia que están teniendo los artistas urbanos En lo que son los niños Y yo lo veo bien en eso Que la música está calando todo, todo lo público, hermano Así que el mayor clásico sigue implantando modas El hombre sigue teniendo repercusión en la juventud Yo también hice, publico una foto En el barrio había como 10 flow malaguetón Y los reuní en una equina y le tiró una foto Y nada, nos sentimos muy contentos Y esperamos que este tipo de ¿Qué te digo? De moda Sí También influya de forma positiva Que se tomen acciones sociales y eso Para que los muchachos que Realmente están haciendo un buen trabajo Sean un ejemplo Una pregunta Para esta juventud de los barrios ¿Y cuándo veremos un cumpleaños con una foto del doctor? Bueno Chacho de R John el desafinado